Hola, un gusto saludarles. Soy Jessica Valverde, Valverde, educadora física de la Caja Costarricense de Seguro Social y quiero explicarle a todos los comunicadores del Colbert por qué es importante realizar pausas activas durante el día. Quizás lo han escuchado y que sí es importante hacer pausas activas y que hay que realizarlas durante el día, pero quiero explicarles el por qué. Resulta que a nivel mundial somos el sexto país con índices de sedentarismo y de inactividad física muy altos y a nivel de América Latina tenemos el segundo lugar como un país donde se realiza poca actividad física. Y resulta ser que a nivel de comunicadores se ha encontrado que predomina mucho el tema de obesidad, sedentarismo, hipertensión, alteraciones a nivel de al tipo de alimentación, por lo cual es muy importante hacer conciencia de que hay factores de riesgo que están predominando y que pueden afectar su salud. Recordarles importante que ustedes son su prioridad y su salud es parte de esas prioridades y su responsabilidad también de cuidar de ella. Por eso hacer pausas activas puede beneficiar mucho. Una pausa activa es dejar por un momento, por un espacio del día lo que esté haciendo, ya sea que está trabajando en su oficina, concentrado en lo que está realizando, dejarlo por un momento y ponerse a hacer otra cosa. Les vamos a brindar distintos ejemplos de pausas activas donde vamos a activar los músculos, hacer estiramiento, darle movilidad a las articulaciones, enfocarse y conectarse nuevamente con la respiración. Eso nos va a servir para ayudar a evitar también lesiones producidas por pasar tanto tiempo sentados y concentrados en un trabajo, ayudar a también canalizar el estrés que estamos viviendo durante ese momento que estamos realizando el trabajo porque hacemos que nuestra mente pase de estar concentrado en algo que nos está generando quizás tensión a enfocarse en otra cosa totalmente, a enfocarse en, ay mira voy a moverme de esta forma, tengo que estirar así, voy a respirar. Además estas son ideas y sugerencias. Si a usted le gusta la música y le gusta bailar, agarra el teléfono en la computadora, pone una canción que le guste mucho y se pone a bailar en la oficina. Una canción dura aproximadamente tres minutos, más o menos, tres, cuatro minutos. Si usted la baila, aparte de que incrementa esa actividad física que realiza durante el día, está haciendo una pausa activa y además le va a generar beneficios porque ¿quién no sonríe bailando? ¿verdad? Así que la invitación es esa. No es solo por un tema de salud física, es por un tema de salud mental y salud emocional que se va a ver reflejado en su entorno, en su familia, en su vida profesional y en su vida social. Espero que este mensaje le sea de mucho provecho y por favor actívense, que la salud es parte de nuestro tesoro. Gracias. 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 Gracias.